Seguimos en Quédate y ahora sí, un actor. Mirá, lo que me hace reír y lo que necesitamos reírnos en este momento vuelve al teatro con una de las obras más exitosas de la Argentina y del mundo. Estamos hablando de Miguel Ángel Rodríguez. Ahora sí, le damos la bienvenida, le agradecemos un montón. Está con nuestro compañero, con Pablo Costas, Miguel Ángel Rodríguez. Muchísimas gracias. Claro que sí, Miguel. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Claro que sí. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Vinimos a Altavariz, donde estás haciendo el Toc Toc, que es una de las mejores obras del teatro argentino. Sí, señor. De la historia. Así dicen, por ahí. Así dicen por ahí. No sé si es cierto. Pero bueno, por lo menos estamos tratando de volver a hacerlo. Bueno, qué lindo ya. ¿Cómo estás, Miguel? Qué lindo verte en un teatro. Ya eso es un montón, ¿no? Sí. ¿Qué sentiste cuando volviste a pisar el escenario? Totalmente de acuerdo. Es un montón. Es un montón. Una emoción muy grande, porque sinceramente te digo, yo pensé que no lo íbamos a volver a pisar. No por falta de fe o esperanza, pero que uno la tiene siempre. Pero la realidad te marcaba que estaba difícil y que iba a ser medio, no imposible, pero sí muy difícil, ¿no? Entonces, volver a estar... Yo estaba ensayando en su momento cuando me agarró el parate, nos agarró a todo el parate, con una obra con Solita Silveira, que era la fuerza del cariño. Este... Y bueno, no la pudimos estrenar nunca. Pasó todo lo que pasó y llegó este momento. Y recibo el llamado de Sebastián Brutlach, junto con Carlitos Rottenberg. Este... Y bueno, y nada. Y cuando ofrecen Tok Tok, que yo ya la había hecho un año y medio de gira, por supuesto que dije, sí, vamos a ver cómo podemos remar en esta historia. Y lo interesante es que vayan subiendo de a poco obras arriba de los escenarios y la gente se acostumbra a ir, están todos los protocolos, están todas las medidas tomadas, así que se puede venir tranquilamente. Yo sé que el momento es difícil, es duro, y la gente se asusta también. Con razón, por supuesto, y hay que cuidarse. Pero el trato está muy bien, están refrigeradas las alas, con barbijo todo el mundo, con distancia, con todo el distanciamiento y las medidas protocolares que corresponden, más allá de la... El tomar de la fiebre cuando entran, el alcohol en gel, el alcohol en aerosol, también está la distancia de las butacas. Y bueno, nada, así vamos, andando, arrancamos el jueves pasado y no estamos nada mal. Hay que decir, Miguel, esto que estás diciendo, los protocolos en el teatro se cumplen, la gente se queda con el barbijo, toda la obra. Y como vos decís, de a poco van volviendo. Vimos que arrancaron el jueves pasado también Nico Vázquez con Jimena y con Benjamín Rojas. Arranca, recién hablabas de Solita, y Solita vuelve con Vero Ginás. Es un mimo para todos que vuelva el teatro y nos hace falta realmente en este momento. Yo creo que sí, Tatiana, porque además, mira, pasa así, Solita vuelve, volvió Nico Vázquez con gran éxito, está el Beto Brandoni, también en sala está Flavio Mendoza, uno de los precursores, están en la plaza los estandaperos, está Rando André con Marta González en el Lola Benbrives. Entonces, hay espectáculos, están Ópera y Gran Rex que yo veo, perdón, con espectáculos musicales. Está Brujas acá, por supuesto, está Brujas acá, se viene Art. El Multitavariz en Corrientes 831 está con una cartelera hermosa. Y lo que vos decís es fundamental, mira, porque está sucediendo, uno lo ve en las redes y con colegas, compañeros, con amigos de este laburo que se ponen muy contentos y muy felices, siempre lo hacen. Pero en este caso, al pasar la misiadura que se pasó y la malaria que venimos pasando, como todo el país y todo el mundo, no somos excepcionales, pero uno habla de su palo, de su trabajo, y la verdad que fue duro, muy duro, no solamente para el actor, saben cómo se mueve un teatro, lo saben. Hay maquinistas, hay ingenieros de sonido, hay iluminadores, hay vestuaristas, hay maquilladores, hay mantenimiento, hay boleteros, hay acomodadores, es muy grande la familia del teatro. Entonces, no era solamente los 2, 4, 6, 8, 12 que suban de elenco arriba en el escenario, sino lo que está atrás de todo eso, ¿no? Ahí abajo. Está buenísimo, la verdad. Entonces, es muy importante porque... Sí, sí, hay que decirlo, es con mucho cuidado, y Toc Toc es una obra que es maravillosa. Batió récords en el mundo, me encanta verte de nuevo ahí. Tu personaje, a mí siempre me cuesta decirlo, tiene aritmomanía, ¿correcto? Que es el toc que tiene que ver con aritmomanía. Vos no sabés lo que lo practiqué, ahora decilo vos, a ver. No me sale muy bien, ¿eh? Aritmo. Y le digo ahí al personaje de Ernesto Claudio, le digo, entonces voy a llegar a casa y le voy a decir, gorda, ¿sabés lo que soy? Un aritmomaníaco. Me encanta decirlo. Es el que sufre, personaje que ya hice de gira, como te decía antes, un año y medio por todo el país, es el taxista, es el que menos acepta su toc, su trastorno, cuenta todo, todo el tiempo, cualquier cosa cuenta, le entretiene, le gusta, él lo pasa muy bien, como dice en la letra. Para mí es un hobby, mi mujer lo vive como un infierno. Es el personaje que es delicioso por ese lugar, porque después termina reconociendo el mismo que algo tiene, ¿no? Porque para él es natural, él lo hace y se divierte y la pasa lindo, pero tiene un trastorno. Y bueno, después, como siempre, la experiencia con el público es magnífica, porque ellos también se sienten representados, ¿no? Todos tenemos algún toc, y yo quiero hablar de los talks, quiero invitarte a un juego, Miguel Ángel, que tiene que ver con tus propios talks. Vamos a ver algunas cuestiones. ¿Cómo es tu relación con los números pares, Miguel Ángel Rodríguez? Caramba, ¿por qué estás tan informada vos? No tenés que estar tan informada. Tenemos una producción maravillosa. ¿Qué es lo que pasa con los números pares? Explícamelo. Bueno, no sé, están ahí y yo los uso para quedarme tranquilo. Pasa por una tranquilidad, ¿no? Los talks pasan por una tranquilidad. Yo tengo que tener el volumen de la televisión en par mientras miro un canal. Y el canal también par. Ahora, si el canal que está ahí, me gusta lo que está ahí, estoy interesado, no es par, es impar. Bien, si va la pausa, voy a par. Si voy al baño, voy a par. Si me voy a dormir porque ya terminó todo y no, no, lo dejo en par al canal y en par al volumen. Ah. Sí, sí, sí. No, 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 en par el volumen del auto también. En varias cosas son par. O sea, que yo tengo un termita en serio. Sí, es complicado. ¿Qué pasa con la comida, por ejemplo? ¿Tiene que ser par? Digo, te comes una milanesa, ¿tienen que ser dos o estamos bien con una? Sí. No, no estamos bien con una. Tiene que ser dos. Eso ya es, ahí el gordo se cubre con el tema. El gordo se cubre con el tema del toque y del par, es mentira, gordo, querés comer de milanesa. Te lo voy a complicar. Te lo voy a complicar. ¿Qué pasa con el sexo? Tiene razón acá, eh, tiene razón acá, Pabrito. Ojo, eh. ¿Cómo? ¿Qué pasa con el sexo? El sexo tiene que ser número par también. Sí, sí, dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, ocho, veinte. Vamos, 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 vamos. Todo, bueno, a ver. No, porque vos sabés que, porque, ¿cómo lo hacés si no? Porque vos fíjate, el palito tiene relación con el tema de la comida. Vos una milanesa, la partís en dos y ya son dos milanesitas. Entonces, o dos media luna, la partís en dos, o una media luna y no comes dos. Comes una sola, partís en dos. Con el sexo, ¿cómo lo partís en dos? No podés, ¿no? No, hay que esperar y arrancar de vuelta en todo caso. ¿Qué pasa con chequear la llave de gas, las puertas cerradas? ¿Por eso se te da o...? No. No, ahí estamos tranquilos. No, no. Ese me lo dejás a mí. No, 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 no. Ese te lo dejo a vos y al personaje de Pata Chegoyen, que es el de María Auxiliadora, que sufre de una mezcombinación con el tema de la religión y todo lo que sea, gas, luz, las puertas. Mucha gente tiene ese toque, ¿eh? Mucha gente, mucha gente. Yo tengo, no sé, a mí me pone muy nervioso ciertas situaciones. Por ejemplo, el lentífrico no me gusta que se apriete desde el pomo de la mitad. Me gusta que a veces me parejo de abajo para arriba. A mí... Bueno, pero eso es normal. ¿Eso es normal? No, no sé, digo. Pensé que era una boludez mía. ¿Lo de las líneas del piso te pasa? No, líneas del piso no, 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 para nada, no. Me gusta tener las cosas ordenadas, pero tampoco... Ese es el personaje de Diego Freigedo, que hace a Otto, que tiene el personaje, el de la limpieza, uno es limpio y todo, pero no excesivo, como es el personaje de Natacha Córdoba, que hace a Blanca, que tiene una enfermedad tremenda que la tiene mucha gente, ¿eh? Hay gente que pierde esa sensibilidad, por tanto... ¿Y qué pasa con los perfumes, Miguel? Con la pandemia ni hablemos que se le... ¿Qué pasa con los perfumes? Bueno, sí, ahí sí también. Ahí también. Ahí tenemos un tema. Ahí también. Te tienen estudiado, Miguel. Sí, me tienen recontraestudiado. Contá. Perfume es tremendo, perfume es tremendo. Es una cosa, a mí me encanta, de toda la vida, desde chiquito, ya te digo, bien, bien jovencito, en aquel momento, bueno, no había la posibilidad de comprar algún perfume importado, bueno, tampoco sé si había, entonces uno estaba siempre en las colonias y en los perfumes muy de esa época, un Crandall, después con el de venir un Colbert, un pino silvestre, pero después ya con un manguito más, siempre tengo que tener, si no hay guita, vamos a un Colbert, y si hay guita, vamos a un Gucci. ¿Cuánto te dura un perfume? Es así, pero siempre, siempre. Y bastante parejito también, ¿eh? Que sea pares todos los cositos que me tiro. Ah, ah, ¿contás? Sí, bueno, más o menos. Más o menos, el trajito no. Tenés que hacer el chufín par, así. Sí, el chufín par, el chufín par también, sí, 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 sí. Me dicen... Si tienes dos veces, tienes tres más cuatro. Me dicen que además de los perfumes, sos fan de la crema facial, ¿es así? No, no, no tanto, ¿eh? No, no tanto, no, no, no. Marcela, mi pareja, la verdad que me mima mucho y me hace limpieza de Gucci y todas esas cosas que a mí me encantan, me fascinan, lo hace muy bien. Y ahí es donde ponen alguna crema y esas cosas. Pero yo, particularmente, yo, motus propio, no, 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 no. Hablando de Marcela, ¿qué opina ella del temita del dentífrico, de agarrar por la mitad y todo eso? ¿Convive con esa situación o...? Porque... No, porque ella aprieta del medio, negra. No. Ella aprieta del medio. Y sí. Y no podemos llegar a un acuerdo. Entonces, ¿sabes qué hay que hacer ahí? Es muy sencillo. Va a amar, se aprieta del medio, voy yo atrás, los coloco donde me gusta, digamos, de abajo para arriba, los arreglás, te suba. Y podés poner dos dentríficos y de paso estás con el número par. También, sí, podría poner dos, ¿sí? Con el número par, pero sí, a doble laburo. Porque también, no solamente el mío, sino que tendría que arreglar el de ella. A la cual ella no dice ni a, ¿eh? No, 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 no. La dejas pasar, no se hace cargo de nada con todo eso. Pero bueno, son modos, son formas, está bien. Y mire, ¿están conviviendo con la pandemia o cada uno en su casa? No, estuvimos cada uno en casa. Yo ya venía viviendo solo, no tan solo, ya hacía tres años que estaba con Felipe, con el más chico de mis hijos, también Manuel y Felipe, y Felipe tiene 22 años. No tan chico tampoco. Y después, bueno, a partir de noviembre, tomamos ya la decisión de convivir. Así que estamos viviendo juntos ahora, sí, 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 felizmente. ¿Y cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo llevas? ¿Estás contento? Sí, muy. Porque uno viene con más manías también. Porque son decisiones... No, obvio, te imaginas que yo soy un muchacho ya entradito en edad, grande, ¿no? No, viejo, pero un muchacho grande. Y uno tiene sus manías, tiene razón. Pero Marce es muy joven, pero también tiene sus manías. No, es que no, cada uno las tenemos. Ahí la cuestión es echar mano a la balanza metafórica, a la balanza supuesta, invisible, y ahí empezar a cada uno a tener su lugar, su momento, sus situaciones. Entonces, se lleva muy bien, porque además es una decisión que uno toma, ya de grande también, es muy interesante. Es muy interesante. No es la decisión que vos tomas los 20, que no, no, no es que esté mal, para nada. O sea, pero siendo mucho más joven que lo que soy ahora, por supuesto, uno toma una decisión, y está fenómeno, y está bárbaro, son vivencias. Pero viste que después cuando vos la tomás, sea de maduro, más grande, es otra decisión. Marce tiene dos hijos además también. Sí, también, también. Este tiene dos hijos que viven con ella y con el papá de los chicos, por supuesto, así que están mitad y mitad de semana. Tenemos nuestros momentos, estamos realmente muy bien. Están de luna de miel, me encanta. Claro. Está muy bien, estás ahí, estás dándole al número par. Está muy bien. ¿Es cierto que tenés pava eléctrica, pero seguís calentando el agua para el mate en la pava vieja de aluminio? Sí, sí, no me gusta la pava eléctrica, no, no, no. Me van llevando a ese lugar, viste, me van llevando. Es cosa de la convivencia, ¿ves? Me van llevando a ese lugar, pero no, trato de transar poco. A mí me gusta mucho la pava en la horraya, y la tapa, sin tapa la pava, hay que esperar, hay que mirarla. Hay que mirarla que haga las burbujitas alrededor del agua, cuando las va haciendo y va subiendo a las burbujitas, ahí está el agua lista para el mate, ¿viste? ¿Por qué voy a confiar en una pava eléctrica que no sé quién la hizo, que dice que hay que ponerla en modo mate? Modo mate lo hago yo, que lo hice toda la vida. No, 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 lo tranzamos ahí, ¿eh? No, no, no. Ahí no, hay rituales propios con los que no se tranza. ¿Qué otro de esos rituales tenés que decir? Hay rituales que no. ¿Qué otro podemos contar de estos rituales? Así que decís, esto es mío y viene de esta forma. No, a ver, me gusta mucho, ella lo sabe, lavar los platos, me encanta, me fascina. Ah, pero venía a casa cuando quieras. Es una terapia para mí, lavar los platos. Sí, me encanta, me fascina. Es un placer para mí. Y ayer me ganó de mano, ayer voy, ¿cuándo fue? Bueno, después la gorda se va a acordar. Y agarró, empezó a lavar ella y me puse muy nervioso. No sé, me pongo mal, no me gusta. Lo quería hacer yo, lo quería hacer yo, ¿por qué? Porque lo querés hacer vos... Déjenme los platos a mí. No, pero es distinto, porque lo querés hacer vos o porque pensás que el otro lo hace mal. Bueno, tenés que hablar con ella, entonces. Ah, no te lo escuberan, me parece. Porque hoy fue una de esas situaciones que dijo, ¿por qué chequeás? Me dijo, ¿por qué chequeás? ¿Estás chequeando? ¿Estás chequeando? No, no, estoy chequeando. Vine a ver que necesitas algo. Porque además me llevan a otro aparato electrónico que es el lavaplato. No, por favor, no. Y no sé, el lavaplato. Yo no puedo confiar en el lavaplato si lava tan bien como yo el lavaplato. No lo sé. Además me da una sensación, no me gusta meter todos los platos sucios adentro de un aparato, después tirar las tapas así para adentro y bueno, que se lave. Sí, puede ser cómodo y práctico, pero a mí me gusta lavarlo a mí. Necesito ver lo que yo, que está lavado, ¿entendés? Sí. Está bien, son gustos. Son gustos. Pero está bien que los lavas vos. No es que te quejas del lavaplatos, pero mandás a lavar a otro. Me gusta. Escúchame, ¿sos acumulador de objetos? ¿Te va por eso o sos desprendido con las cosas? No. No, para nada soy acumulador. Tengo mis cositas, mis recuerdos, pero no soy acumulador, soy de tirar bastante. Mucho, mucho. Con la ropa pasa lo mismo, que se te acumulan remeras, cosas, después regalás y compras otras. Y si uno tiene la oportunidad, puede comprar una remera, que es mejor que comprar, o una camisa, o un gino, lo que sea, ¿no? O zapatillas. Pero no, 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 para nada, no, 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 no me gusta. El sistema de la acumulación es tremendo, porque no, no, no termina más, entrás en un yeite que es, viste que no puede, porque no se puede tirar más, la decisión es tirar, tirar, es una gran decisión, desprenderse de las cosas, aunque sea pavada, recuerdo, sí, yo respeto los recuerdos, me parece que está muy bien, de hecho los tengo, pero a ver, dibujo de los chicos cuando era chiquito, y qué voy a tener, 700, había 700 mil, tiene todo, es un temón, Miguel, eso, los recuerdos que te mandan del colegio con los chicos, las carpetas de dibujo de cada grado, cada cenicero, cada collar de fideos, ¿qué hacemos con todo eso? La porquería negra, los sesos de cerámica, algunas tatuas que no sabés qué es, si es un Buda o un pelado, no sabés si es, ¿viste qué hizo? ¿Y Manol y Felipe saben que te desprendiste de todas esas cosas? ¿O se están enterando en este momento? De alguna silla, además ellos te piden, no, además ellos te lo pedían, dicen, no, tirá esto a la mierda, tirá esto, es una porquería, viste que después cuando sos grande y ves lo que hiciste, decís, no, esto no lo hice, yo tirá lo carajo, pero algunas cosas guardo, no, no, sí, guardo, guardo, porque es lindo, digo, hay que tener, por supuesto, alguno, a ver, uno de cada uno, tendré dos o tres de cada uno, vamos a ser un poquito más sinceros, pero no tanto, tanto, había un montón, tiré, tiré, sí, porque acumulás un montón de papel que no tiene sentido ya, el recuerdo de que, tengo ya míos algunas cosas, llego a tener los boletines del colegio que mi vieja los guardó y yo los tengo, algunos boletines que no son para exponerlos, por supuesto, pero son de recuerdo para decir, o fotos cuando uno era chico, por supuesto, soy de colegio, es muy linda la foto de papel, ahora, si es como antes que tenías 700 mil álbumes, te ocupan muchos lugares, y ya hoy día además, ya existe la posibilidad de sacar con el teléfono, e ir a la casa de fotografía y que te lo pasen a papel y queda muy, gran calidad, entonces, para qué, no, digo los videos, los VHS, también, cantidades que uno grababa, mi madre tenía un montón grabado, cosas, laburos de uno, hoy tenés todo YouTube, lo que buscés está YouTube, ¿no? Migue, yo los quiero invitar a todos a ver Toc Toc, porque es una obra maravillosa, para quienes no la vieron nunca, y para quienes ya la vieron, está buenísimo volver a verla también, porque realmente uno pasa un rato bárbaro, siempre te sentís identificado, en algo de los personajes te encontrás, y festejo que estén en el teatro, así que los invitamos a todos al Multitavariz. Gracias, Tati, estamos acá, en el Multitavariz, corrientes 831, pegadito al Gran Rex, gran teatro, que se volvió a abrir con tres alas, donde repetimos que está Bruja, va a estar ART prontamente estrenando, y nosotros, esto es de miércoles a viernes, a las 20 horas, hoy sábado, por ejemplo, tenés dos funciones, dos funciones, 20.30 y 22.30, exactamente, y mañana, 22.30, y los domingos, 19.30, hermosos horarios para ver a Ernesto Claudio, para ver a Ernesto Claudio, Patricia Chegoyen, Natacha Córdoba, Malena Figo, Diego Freijedo, Gabriela Grimblatt, la dirección de Elia Yelín, y quien suscribe, y a pasarla lindo, porque es una comedia, ayer, por suerte, después que termina la función, todos juntos, le agradecemos mucho a la gente por venir, el esfuerzo que hace, y que la recomienden, porque hay protocolo, mucho protocolo, con muchísimo cuidado, así que los... y alguien ayer saltó, que la vio ya tres veces. Los invitamos a todos, porque es con mucho cuidado, Miguel, voy a estar ahí pronto, ya la vi con vos, y la voy a volver a ver, un beso enorme, Miguel Ángel Rodríguez, gracias Pablo Costas, como siempre, nosotros llegamos...